Los municipios que son el orden de gobierno más cercano a los ciudadanos cuentan con una paridad para acceder a los cargos de elección popular, ser miembro del ayuntamiento. Sin embargo, no hemos avanzado para buscar la paridad en cuanto a las designaciones de servidores públicos, por lo que a efecto de materializar la realidad y la paridad de género en cuanto a la participación de las mujeres en el ámbito de la administración pública municipal, se propone que las personas que encabecen el gobierno municipal en sus facultades se incluya el que busque designar a los servidores públicos municipales con criterios de paridad de género.